Ahora quiero compartir con todos ustedes los tips de belleza y tips naturales que tenemos para hoy. Son dos. El primero es un tratamiento purificador con zanahoria. Y necesitan zanahoria, yogur, miel y limón. Este tip es ideal para revitalizar y limpiar el pelo. Lo que deben hacer es hervir una zanahoria. Luego la trituran y le agregan una cucharada de yogur natural. Luego una cucharadita de miel y una copita de zumo de limón. Revuelven muy bien toda esta mezcla y la ponen en el cuero cabelludo hasta las puntas. Masajean suavemente con las yemas de los dedos y dejan actuar entre 10 y 15 minutos. Luego lavan de forma normal y van a ver los resultados que son espectaculares y se sienten al instante.